Eres una mujer ejemplar, verdaderamente eres una luchadora Has sabido luchar conmigo, defenderme, enamorarme, respetarme Gracias por estar aquí, señoras y señores, Enrique Iglesias Sentí frío pero me abrigaste, he caído y tú me levantaste Una mujer con determinación, a mi vida le dio dirección Sentí frío pero me abrigaste, he caído y tú me levantaste Una mujer con determinación, a mi vida le dio dirección Gracias a ti, hoy soy feliz, cuando llegaste aprendí a vivir Y es que gracias a ti, hoy puedo ser feliz, cuando llegaste aprendí a vivir Princesa, una sonrisa Por favor Sacerdote, eres mi reina, mi todo, mi princesa sumisa Me plancha la camisa pa' que la acompañe a la misa Se habla con una risa, mami chula, mi dulce brisa Y antes era malo, hoy quiero ser bueno Consciente de que a veces yo me desenfreno Cuando me toca y me habla, me tranquilizo y me freno Que no se hable más, ella es la dueña de mi terreno Gracias a ti, hoy soy feliz, cuando llegaste aprendí a vivir Y es que gracias a ti, hoy puedo ser feliz, cuando llegaste aprendí a vivir Cierra tus ojos y piensa algo, un homenaje Mi mami tiene coraje, cambio de mil o salvaje Ella tiene el brebaje Dios me pone mal, ya sabes Y empiezo a temblar, y empiezo a viajar Y no quiero aterrizar Tremenda amante, estar sin ella agonizante Lo que siento en mi corazón por ella es gigante Estamos en choca, el corazón de pasión fulminante Estoy conmigo y de la cara no me quites el guante Hay veces que pedimos demasiado Sin dar nada a cambio No dejemos que muera este amor Eres muy simple, muy sencilla Y a la vez demasiado grande Algo perfecto Princesa Me sentí frío pero navegaste He caído, tú me levantaste Una mujer con determinación A mi vida le dio dirección Yo sé que eres tú Y solo tú, y solo tú Eres mi sola cada día Y solo tú, y solo tú Eres la llave de mi vida Gracias a ti Gracias a ti Hoy soy feliz Cuando llegaste Aprendí a vivir Y es que gracias a ti Hoy puedo ser feliz Cuando llegaste Aprendí a vivir Y solo tú, y solo tú Eres mi sola cada día Y solo tú, y solo tú Eres la llave de mi vida Y solo tú, y solo tú Eres mi sola cada día Y solo tú Y solo tú, y solo tú Y solo tú, y solo tú